¿Qué onda amigos? Espero que estén muy bien, porque hoy veremos un maratón de las casitas del horror, desde la quinta hasta la octava. Les recuerdo que no habrá videos por algunos días, porque en el momento que este video se publicó, pase a cirugía. Y si todo sale bien, estaré en cama por algunos días. Muchas gracias por su apoyo, y espero que se queden hasta el final del video, que está muy bueno. El especial de noche de brujas de los Simpsons, número 5. Esto se va a poner feo. La primera historia arranca con los Simpsons, yendo de viaje. Lo malo es que Homero se le olvida cerrar la puerta de la casa, luego la estufa, y por último se le olvida el abuelo, pero eso no les importa. Llegan a la casa del jefe para cuidarla, ahí les cuentan que la casa está sobre un cementerio indio, y es sede de rituales malévolos, lo que le da miedo a Homero. Lo peor de todo es que de vez en cuando, sale Changra del segundo piso, y volvemos que en el jardín, hay un enorme laberinto. Bar Shutter Barty, en corto encuentra la salida, lo que enoja a Willy, pero de inmediato se relaja. Piensa que debe ser bueno con el muchacho, ya que su padre puede volverse loco, y mandarlo al cielo. Lo más extraño de todo, es que Bart puede leer su mente, así que le dice que tiene el don, y que si su padre llega a tener alucinaciones, que use el don para llamarlo, y llegará a ayudarlo. Por otro lado es Midters, corta el cable de la televisión, y se lleva toda la cerveza, ya que Montgomery quiere que trabajen honestamente, y no crean que están de vacaciones. Esa noche Homero se da cuenta que no hay televisión por cable, así que va por una cerveza, aunque no hay ni una sola gota. Al parecer se lo toma bien, pero de repente se pone loco, comenta que mejor se irá por algo para entretenerse. Llega al bar, donde se aparece Moe, le pide una cerveza, pero le dice que no le dará nada, hasta que mande el cielo a su familia, que seguro serán más felices como fantasmas. Mar se va a buscarlo, y se encuentra con que escribió por todos lados, que sin televisión y cerveza, Homero pierde la cabeza. Y en eso se aparece, anda más loco de lo normal, comienza a perseguirla, así que toma un bate, aunque eso no detiene a Homero. Por suerte se asusta con su reflejo, y cae desmayado. Su esposa aprovecha para meterlo en la boteca, y se lleva algo para la cena. Un rato después Homero se anda comiendo a todo, cuando en eso llegan algunos espíritus malignos a sacarlo, y en corto se va por su familia. Se asustan tantos que salen corriendo, Mar le avisa al jefe de Golgari, que su esposo anda todo loco, pero él ni caso le hace. Mar le pide a su madre que relaje la raja, que usará su don. En ese momento Willy recibe un mensaje, así que sale a buscarlo. En corto llega a la casa, pero de inmediato lo mandan para el otro mundo, por lo que todos salen corriendo. Afortunadamente Lisa encuentra el televisor que se le cayó a Willy, y con eso nada más se relaja. Toda la familia se sienta a verlo, lo malo es que no pueden cambiar el canal. Y así nomás termina la primera historia. El castigo del tiempo Toda la familia desayuna muy a gusto, Homero les dice que es un hombre muy afortunado, pero resulta que tiene la mano atorada en una tostadora. Así que todo loco comienza a golpearla, contra todo lo que lo rodea, hasta que puede sacarla, pero se vuelve a meter. Esa noche toca repararla, la abre de un piedrazo, y al amanecer queda mejor que nueva. Le mete un pan, para hacer la prueba, y resulta que comienza a viajar en el tiempo. Llega hasta la época de los dinosaurios, ahí recuerda el consejo que le dio su viejo. Y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a tojar nada, porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas. Por lo que decide quedarse quietecito, pero mata a un mosquito. Cuando el pan está hecho, regresa al presente. Parece que todo está normal. Lo malo es que ahora deben serles fiel al amo Flanders. Homero dice que Net es un idiota. En eso suena una alarma. Bar le dice que no puede cuestionar al amo Flanders. El caso es que la casa se levanta, y los lleva a flanderizarse. Primero les toca hacer una gran sonrisa. Después se van por una lobotomía. Mou le dice a Homero que no está tan malo. Igual sus hijos y su esposa. Eso lo pone mal. Así que sale corriendo. Los perros comienzan a perseguirlo. Por suerte tiene una salchicha, que le da energía para poder escapar. Vuelve a viajar en el tiempo. Ahora sí decide no tocar nada. Lo malo es que un dinosaurio va tras él, y termina aplastando un pescadito. Al subir a casa se da cuenta que sus hijos son gigantes. Vuelve a viajar en el tiempo. Ahora estornuda. Y termina causando un completo desastre bastante feo. Esto se va a poner feo. Afortunadamente cuando vuelve a casa su familia tiene mucho dinero. Y es muy educada. Incluso irán al funeral de la tía Patty y Selma. Lo único malo es que nadie sabe lo que es una rosquilla. Así que se va corriendo. Y justo comienza a llover. Por lo que desesperado se pone a hacer caca a todo. Eso va cambiando su realidad un montón de veces. Cada casa es más diferente que la anterior. Por último llega una donde todo es normal. Existen las rosquillas. Y todo está muy bien. La única diferencia es que tienen la lengua de reptil. Bueno, casi. La cafetería de las pesadillas. Todo comienza con Bart diciéndole a los chicos que pongan las sillas al revés. Para hacerle una broma a la profesora. Pero nadie le hace caso. Así que lo mandan castigado. Aunque el salón de castigo está lleno. Por lo que debe irse a la cafetería. Skinner comenta que los castigados van en aumento. Que ya no tiene ni espacio. La cocinera se queja de que el presupuesto es bajo. Y ahora tiene carne de muy mala calidad. Cuando va a servirle a Jimbo le mete el pie. Por lo que le cae toda la sopa encima. Skinner lo regaña. Pero en ese momento se da cuenta que tiene buen sabor. Así que le pide que vaya con la señora Doris a la cocina. A la siguiente escena vemos a los profesores comiendo hamburguesas. Dicen que la carne se siente joven y fresca. Skinner le dice que por fin hizo algo bueno con Jimbo. Y todos son felices. En la cafetería Bart se pregunta por Jimbo. Ya que no lo ha visto en toda la mañana. En eso Uther pide otra hamburguesa. El director le dice que por haberse saltado a la fila. Tiene que ir a la dirección. Al día siguiente se arma el día de Uther. Todos comen salchichas. Lisa le dice a Bart que siente que algo anda mal. Pero lo escucha Skinner. Les pide que relajen la raja. Que Uther está más cerca de ellos de lo que creen. Incluso confiesa lo que le hizo. Al regresar a casa le dicen a su madre. Que los maestros comen niños. Ella le grita que no digan tonterías. Y los manda de regreso a la escuela. Ahí vemos que quedan muy pocos estudiantes. Todos tratan de portarse bien. Pero a uno se le cae un lápiz. Y se tiene que ir castigado. Milko le dice a los chicos que deben escapar. Poco a poco van saliendo. Bart ve que tienen a todos los niños capturados. Incluso hicieron un potrero. Lo malo es que los descubre la cocinera. Lo bueno es que llega Willy a tirarles paro. Pero en corto se va para el cielo. Los chicos están acorralados. Skinner menciona que está ansioso por probarlo. Quedan a la orilla de una gigante licuadora. Bart les pide que se relajen. Que siempre algo bueno pasa de último. Aunque Milko se cae. Ahora solo quedan ellos. Pero igual van para el cielo. Afortunadamente todo era una pesadilla. Le dicen que lo único que debe temerle. Es a la niebla que los pone al revés. Terminando así esta gran casita del horror. Pero vamos con la siguiente. Todo comienza con el buen Homero yendo al distrito de la comedia. Ya que va por una dona. Pide la rosquilla Colosio. Como la del anuncio. Aunque no es igual de grande. Dice que eso es publicidad falsa. Y que tendrá su rosquilla Colosio. Esa misma noche regresa. Se cubre la cara. Y se roba la gigante rosquilla. Lo malo es que en ese momento el anuncio cobra vida. Al igual que todos los del lugar. Por otro lado Homero descansa muy a gusto con la rosquilla gigante. Mientras que el anuncio Dove ataca a la gente que lo ve. Aunque hay otros anuncios que no pueden hacer nada grave. En las noticias Ken informa. Que todo se ha vuelto un desastre. Que los anuncios de la ciudad están destruyendo a todo. Y en eso se corta la transmisión. A la mañana siguiente el chamuco ataca a los chicos. Después va a la escuela. Bart le dice que tiene que destruirla. Que sabe que quiere hacerlo. Así que la aplasta. A Homero lo busca el tipo de las rosquillas. Le dice que la tiene Flanders. Que vaya por él. Aunque en corto regresa. A él le dice que la tiene Mou. Pero Mars le pide que le dé la rosquilla. Que quizás con eso puedan acabar con todo el problema. Así que se la da. Pero de todos modos se pone loco. Hasta patea a un pobre perro. La cosa se pone cada vez más fea. Afortunadamente Lisa tiene una solución. Comenta que son anuncios publicitarios. Así que si los ignoran. Perderán su fuerza. Por lo que se arma un concerto con Polanco. Así se distraen viéndolos. Como los anuncios son ignorados. Pierden la fuerza. Y todos se van para el cielo. El único que queda es el de la rosquilla. Ya que Homero no quiere dejar de verlo. Por suerte cuando lo quitan cae. Y este segmento termina con Ken. Anunciando que el anuncio que verás a continuación. Algún día podría destruir tu casa. La historia comienza con Bart jugando con ayudante de Santa. Todo marcha bastante bien. Hasta que le aparece a Willy con su cepillo. E intenta enviarlo al cielo. Para suerte todo era un sueño. Lo malo es que le quedaron las marcas. Una vez en la escuela le cuenta a Lisa lo que soñó. Ella le dice que también ha soñado con Willy. Pero a ella le atacó con tijeras. Y a Nelson con su trapeador. Resulta que se está apareciendo en los sueños de todos los chicos. Es que no les dice que mejor se callen. Que Willy desapareció y dejen de estar de curiosos. Una vez en clase les toca hacer examen. Marty lo termina de inmediato. Así que la profesora le pide que se duerma un rato. En eso comienza a soñar que es el maravilloso mago Ñoño. Lleno de conocimiento y carisma. Pero en ese momento se le aparece Willy. Martin intenta escapar. Pero Willy saca su super lengua. Y el buen Martin se nos va para el cielo. Al llegar a casa los chicos le cuentan lo sucedido a sus padres. De repente Mars les dice que les contará la historia de Willy. Resulta que el día 13 del mes 13 del año 13. Hubo una junta de padres de familia. Como Homero tenía mucho frío. Ignoró el letrero de Willy. Y prendió la calefacción. Lo que ocasionó que Willy se fuera para el cielo. Pero antes le dijo que se vengaría con sus hijos. Y lo haría en sus sueños. En ese lugar donde no los pueden proteger. Lisa le dice a Bart que eso significa. Que cuando duerman quizás no podrán despertar. Por lo que esa noche se aguanta en el sueño. Lisa comenta que es inútil. El valiente de Bart le dice que relaje la raja. Que él retará a Willy un duelo. Que si ve que algo malo pasa lo despierte. Aparece en la escuela toda tenebrosa. Ahí se encuentra con Willy convertido en un tractor. En ese momento ve el cajón de arena. Así que lo disfraza con monte. Y le pone la manguera. Para hacer arena movediza. Willy va sobre él. Y afortunadamente su trampa da resultados. Willy se ha ido para siempre. Ahora podrá continuar soñando con Krusty. Pero resulta que Willy usa su última transformación. De una araña gigante. Toma el Barty. Todo está perdido. La peor de todo es que Lisa se quedó dormido. Ahora los dos irán para siempre. Afortunadamente llega Maggie a tirar el esparo. Y con su chupón termina con el mal. Y queda como Maggie la salvadora. Marcy dice a Homero que están por llegar sus hermanas. Se intenta esconder en el armario. Pero ahí están sus hijos. Debajo de la alfombra están las mascotas. Por lo que va detrás del librero. Aunque en eso algo extraño pasa. Llegan las tías. Quienes en corto encuentran a Barry y a Lisa. Como Homero siente que lo verán decide cruzar la pared. Y en ese momento llega a un extraño lugar. Como no sabe qué hacer le pide ayuda a su familia. Comenta que no sabe dónde está. Que está en algún lugar de la casa. Pero que nunca lo había visto. Menciona que cree que está atrapado. Lo más extraño es que tiene muchas bolas. Flander llega a buscarlo con la escalera. Pero no puede ver nada. Homero se pone a investigar un poco de lugar. Le asombra los sabrosos peces que ve. Hasta quiere comerlos. Menciona que ese vecindario se ve muy fino. Siente que pierde una fortuna solo de estar parado allí. Lo malo es que se le clava un cono. Así que lo arroja. Pero esto ocasiona un gigante hoyo. Por otro lado Medios Purifil ha llegado a su casa. Para intentar salvarlo. Ahí nos dan la revelación más reveladora de todas. Resulta que el Dr. Hebert se llama a Julio. El caso es que el profesor explica que Homero Simpson está. La tercera dimensión. Homero les grita que lo ayuden. Y dejen de estar hablando. Por lo que Gorgorri entra en acción. Por suerte las balas se la traga el agujero. Y casi se lo llevan a él. El abuelo comenta que salvará a su hijo. Pero no lo dejan. Por lo que Barty se arma de valor. Grita que rescatará a su padre. Y entra a buscarlo. Ahí le pide que salte. Pero no funciona. Y termina cayendo. Destruyéndose así ese mundo. Por suerte el Barty. Logró salir sano y salvo. Aunque en ese momento Homero llegó a nuestra realidad. Donde dice que la gente está muy fea. Pero podrá disfrutar de un buen pastel. Y con eso termina esta gran historia. Especial de noche de brujas. Siete. La cosa y yo. La historia comienza en la tenebrosa noche. Los chicos escuchan ruidos extraños provenientes del ático. Y no puede ser el gato. Al día siguiente le preguntan a su padre si escucharon algo raro anoche. Homero comienza a reírse. Pero en corto se enoja. Les prohíbe subir allí. Bart le dice que es hora de irle a dar. De comer cabezas de pescados. Los chicos lo siguen. Y les causa aún más curiosidad. Al llegar la noche. Bart se siente observado. Por lo que vuelve a preguntarle a sus padres. Que sí que clase de criatura allá arriba. Aunque el viejo Homero sigue sin responder. Esa tarde cuando sus padres no están. Aprovechan a subir de curiosos. Se acercan a una vieja caja. Donde están los libros no vendidos de la autobiografía de Homero. De repente algo se mueve detrás de ellos. La cosa se pone muy tenebrosa. Así que tienen que salir corriendo. Un rato después llegan sus padres. Hechos le dicen que vieron algo que estaba arriba. Homero asustado sube a revisar. Ahí se da cuenta que algo se ha escapado. Y luego sale de la puerta. Bart le marca al Dr. Heber. Le dice que sucedió lo que tanto temieron. Que Hugo anda suelto. Bart le pregunta que sí que cosa es Hugo. Ahí le cuenta que tiene un gemelo. En esto llega Heber. Y se viene la historia. Resulta que nacieron gemelos. Pero uno de ellos era pura maldad. Por lo que realizó un cultivo de alma. Lo que demostró que el niño tenía maldad pura y dura. Por lo que en corto decidió separarlos. Como Hugo estaba demasiado loco. Decidieron encerrarlo. Y darle de comer puras cabezas de pescado. Una vez a la semana. Bart le dice que esas son tonterías y una vil mentira. Pero ve su cicatriz. Homero comenta que irán todos a buscarlo. Que él se quede a esperarlo. En corto cierran todas las puertas. Pero resulta que Hugo siempre estuvo en la casa. Esperando a que el Bart estuviera solo. Luego lo lleva al ático. Donde lo tiene atado. Le comenta que se volvió loco de rabia cuando lo separaron. Pero pronto volverán a estar unidos. Que lleva meses practicando para ese día. Que se creó su propia rata paloma. Cuando estaba por hacerlo llega Heber. Le pide que relaje la raja. Que él entiende que lleva mucho encerrado. Que mejor vea su rostro en el espejo. Pero le da un puñetazo. Luego de desaltar al Bart. El doctor se da cuenta. Que el verdadero gemelo malvado siempre ha sido Barty. Por suerte queda una forma de resolverlo. Y es encerrado el pobre Barty. Y Hugo formará parte de la familia. Terminando con eso este gran primer segmento. Y vamos al siguiente. Liz está contenta porque se le cayó un diente. Y quiere comprobar como los refrescos perjudican la dentadura. Así que lo vierte en una taza. Bart le enseñó su trabajo de ciencias. Aunque solo era para molestar. Pero le quedó un poco de electricidad. Por la noche algo extraño ocurre. Y al amanecer Liz sabe que el diente se está fundiendo. Lo que significa que su teoría es correcta. Pero al irlo a checar al microscopio. Se da cuenta que su diente tiene vida. Y grita que es la creadora. Aunque como ya es el desayuno baja a comer. Pero como no le gusta. Regresa a seguir observando a sus pequeños seres. Se da cuenta que evolucionan bastante rápido. Esa misma noche crean luz. Por lo que al amanecer observa. Que ya han avanzado mucho más en el futuro. Bart le pregunta que si que es esa cosa. Y le mete el dedo un montón de veces. Lo que deja la ciudad destruida. Pero los pequeñines no piensan quedarse sin hacer nada. Por lo que deciden cobrar venganza. Durante la noche salen un montón de naves. Pasan por toda la casa. Hasta llegar a la habitación de Bart. Y ahí comienza el gran ataque. Aunque realmente no le hacen mucho daño. Terminando regresan a su mundo. Pero el Bart y va tras ellos. Por suerte Liz se la detiene. Le pide que se aleje de su creación. Pero Bart le responde que tarde o temprano. Acabará con todos ellos. Eso la pone triste. De repente el gozale del recipiente. La encoge y se la lleva a ese mundo. Donde es considerada una reina. Todos le dan la bienvenida como su señora. Aprendieron español porque la han escuchado hablar desde que nacieron. Todos allí la aman. Y están agradecidos por haberles dado la vida. Agregan que la necesitan. Para poder estar protegidos del demonio Bart. Y se les pide que relajen la raja. Que Bart es hermano. Ahí comienzan a dudar de ella. Ahí le preguntan a la diosa Liz a que si es tan buena. Porque deja que les pase cosas malas. Le responde que puede arreglarlo todo. Solo deben regresar a su tamaño. Pero resulta que aún no han inventado. Esa máquina. Que solo pueden coger. Para acabar de cagarle el Bart y ha vuelto. Liz se le grita que no lo haga. Pero en realidad no les hace nada. Sino que los llevó a la feria de ciencias. Donde se gana el premio al mejor trabajo. Cosa que molesta mucho a Liz a. Quien se queda enojado en su pequeño mundo. Y maltratando a sus pequeñas creaciones. El ciudadano Kang. Homero descansa muy a gusto en el viejo lago. Comenta que no le importa pescar. Aunque en corto se altera. De repente llega una nave espacial. Sacan un gigantesco gancho. Y aunque se les cae logran subirlo. Una vez dentro le dicen que no piensan comérselo. Entonces Homero les pide que lo analicen rápido. Pero no están allí por eso. Lo que quiere es que le digan quien es su líder. Homero le responde que el presidente Clinton casi siempre anda ocupado. Aunque como acaba de haber elecciones. La gente igual aclama a su rival llamado Bob. A la siguiente escena vemos que Bob sale de una importante junta. Bien corto es abducido. Luego se van por el presidente. Ahí les quitan todo. Los meten en un recipiente con un extraño líquido. Y en ese momento roban sus aspectos. Homero se asusta mucho. Para que nadie le crea cuando cuente lo sucedido. Lo bañan de un montón de alcohol. Y lo sacan de un buen patín. En casa ven que Clinton hizo unas declaraciones bastante fuertes. Ya que dijo que él era el amo de todos en la tierra. Y tenían que obedecerlo. En eso llega Homero todo alterado. Diciendo que un platillo volador lo raptó. Bar le responde que apesa mucho alcohol. En eso dice que Bob es un marciano. En la entrevista dice que el planeta está condenado. Homero grita que los va a detener. En eso vemos que los dos marcianos van caminando de la mano. Hablando que los humanos son fáciles de engañar. Que solo hay que decirles lo que quieren escuchar. Llega el día del debate entre candidato y presidente. En eso entra Homero. Gritando que sus políticos son falsos. Que son de otro planeta. Por andar de loco. Los de seguridad lo echan. Al salir todo triste golpea un poco de monte. Y resulta que ahí está la nave. En corto libera al presidente y al candidato. Quienes están muy molestos. Homero les dice que los llevará de vuelta a Washington. Para aclararlo todo. Lo malo es que presiona mal un botón. Y los termina enviando al cielo. Golpea la máquina. Y justo llega donde quería. Les grita que esos líderes son unas feas criaturas del espacio. Y les quita la máscara. Todo ha quedado al descubierto. Comentan que eso es cierto. Pero no pueden hacer nada. Que tienen que votar por uno de ellos. Y de ahí nos vamos hasta el día de la independencia. Resulta que los alienígenas. Si conquistaron Estados Unidos. Y con eso todo el mundo. Y así nomás se termina esta gran historia. Pero vamos a la siguiente casita del horror. Y si has llegado hasta aquí. Comenta. Que vivan los marcianos. Especial de noche de brujas de los Simpson. 8. El hombre Omega. Esta historia arranca con un informe. De que un hipopótamo. Se ha unido a las fuerzas de Springfield. Igual comenta que Friends está enojado. Por los chistes que ha hecho el alcalde diamante sobre ellos. Y amenazan con que habrá fuertes represalias. Aunque el gober le vale pito. Les dice que hagan lo que quiera. Eso tiene muy preocupada a March. Homero le pide que relaje la raja. Que si algo pasa ya tiene el refugio preparado. Pero como es bastante chafa. Mejor se va a comprar un refugio bueno. Le enseñan todo lo que tiene adentro. Desde mantas, calendarios y comida enlatada. Y lo mejor es que el calendario tiene chistes finos. Pero Homero no le entiende a ni uno. Por otro lado los franceses están muy molestos. Y dicen que acabarán con Springfield justo en ese momento. Lanzan un gigante misil. Que atraviesa toda la calle. Hasta que de repente. Ay malgasté mi vida. Por suerte Homero sale como si nada. Al volver a casa nota que algo no anda bien. Todos están hechos polvo en la ciudad. Cosa que lo pone triste. Ya que ha perdido a toda su familia. Grita que ya no tiene nada. Aunque no piensa dejarse caer. Porque es el único hombre vivo. Y piensa hacer lo que le da la gana. Primero se va a ver una película del cine sin que nadie lo moleste. Después va a tocar un poco de rock a la iglesia. Aunque alguien le apaga la música. Resulta que hay unos tipos que siguen vivos. Que mutaron a causa del estallido. Ahora buscan crear una sociedad nueva. Donde no existan errores. Por lo que deben enviar a Homero al cielo. Obviamente pone resistencia. En corto sale huyendo en un auto de funeraria. Pero los malvados mutantes van tras él. La persecución es intensa. Llegas a su hogar. Pero como le tocan el timbre abre la puerta. Y son los mutantes. Igual vemos que su familia sigue el tiro. Ya que la pintura con plomo que utilizó. Hizo el refugio dañino perfecto. Eso alegra mucho a Homero. Hasta los mutantes se conmueven. Y comentan que deberían aprender a convivir en paz. Pero a la familia Simpson le vale pito. Y en corto los mandan al cielo. Y con nuestros protagonistas libres en todo Springfield. Termina el primer segmento. Pasamos a ver el siguiente. Mosca blanca contra mosca negra. La historia comienza en la venta de artículos usados del profesor Frink. El Barty vi unos pantalones interesantes. Pero en eso el robot mexicano llamado Jaime. Quiere escapar del lugar. Pero no lo dejan. A Homero ve una simpática máquina. Que sirve para transportarse. Pero se le hace muy caro que cueste 2 dólares. Por lo que ofrece 35 centavos. Y el trato queda hecho. Una vez en casa le dice a su familia que la escalera ya no será un problema. Ahora podrán ir y venir. Al día siguiente la usa para tomar cerveza. Como igual se le hace cansado de ir al baño. Ahora puede hacer pipí desde la sala. Bart le pide que lo deje usarlo un momento. Pero le responde que es un artifundio mucho pero muy complejo. Que no puede usarlo. Esa noche Bart lleva al gato. Quiere ver si puede transportarlo con todo y una bolsa de dinero. Para luego robar un banco. Pero en eso entra igual el perro. Algo malo pasa. Y terminan creándose el perro Gat Dog. Ahora tiene mascota doble. Lo malo es que la otra parte ensuciará a todo. Pero dice que esa será la mascota de Elisa. En ese momento ve una mosca. Se imagina que fusionándose. Surgiría un pequeño niño mosca. Quien impresionaría a todos. Por lo que decide hacerlo. Lo malo es que no sale como lo espera. Ya que solo tiene el cuerpo de la mosca. En eso llegan sus padres. Por lo que mejor se va. Homero le grita que salga de la máquina. Y ven lo feo que está el Barty. Hasta le clavan unos escobazos. Lisa les pide que relajen la raja. Que según el informe. Bar mezcló su ADN con una mosca. O sea que esa cosa se trata del Barty. Y como tiene la misma ropa. Llegan a la conclusión que si es él. Unas horas después. Pasan a la comida. Homero tira un chiste sobre la mosca. Ya que solo come puro jarabe. Lisa comenta que no entiende que pasó con la cabeza de su hermano. Y vemos que está atrapado en una telaraña. Están por enviarlo al cielo. Aunque realmente era una broma. En casa el chico mosca no deja de comer azúcar. Barty que están usurpando su lugar. Por lo que intenta decirle la verdad a sus viejos. Pero ni siquiera le hacen caso. Así que le dice a la mosca que entra a la máquina. Para que vuelvan a sus vidas normales. Aunque lo manda el carajo. Y se ve en contra de él. Por suerte logra escaparse. Esa noche se acerca a Lisa. Quien en corto lo identifica. Para que pueda escucharlo. Le pide que se meta a su saxofón. Y ahí le dice lo que ha pasado. Por suerte Lisa le responde que le hará el paro. Aunque la criatura está sobre ella. Por lo que tiene que salir huyendo. Lo amaro es que marcha Homero. Creen que se lo están jugando. Cuando estaban por enviarla al cielo. Bart le pide que suelte a su hermana. Que lo tome a él. Y en corto se lo come. En ese momento Lisa aprovecha para meterlos a la máquina. Y afortunadamente da resultados. Bart está de vuelta. Aunque Homero está enojado. Porque lo utilizó sin permiso. Así que le gritan que lo hará a pedazos. Pacto sustancioso. La historia comienza en el año 1649. Ahí declaran culpable a tres señoras. Por el delito de brujería. Y las llamas deberán purificarlas. Todos se emocionan. Menos Mars y Lisa. Quienes dicen que si fuesen brujas reales. Ya se hubiesen escapado. Flanders comenta que ya llevan 75 brujas procesadas. Que de seguro Dios debe estar muy contento. Unas horas después. El reverendo dice que queda una bruja entre ellos. Homero acusa a Flanders. Bart grita que Lisa es la bruja. Que le hizo un hechizo. Mars se mete. Gritando que todos deben dejar de cazar brujas. Aunque dicen que ella es la bruja. Que deben enviarla al cielo. El alcalde les pide que no sean encivilizados. Que todo tiene un proceso. Resulta que debe arrojarse al abismo con una escoba. Si sobrevive es una bruja. Y si no pues no lo es. Lisa les pide que se detengan. Que la biblia dice que no juzguen o serán juzgados. La biblia dice muchas cosas. Arrójenla. Luego de unos minutos vemos que Mars y era una bruja. Ella fue quien acabó con el ganado. Agrió la leche. Y hace que sus camisas piquen. Igual transforma a Gorgor y en Topo. Y a los otros dos. En simpáticas criaturas de Disney. Igual libera un montón de murciélagos. Cerca de allí sus dos hermanas preparan su sopa de salamandra. Cuando llega Mars. Le dicen que descubrieron que es una bruja. Y tuvo que dejar a su familia. Lo que la tiene triste. En el pueblo los Flanders andan asustados. Esperando el ataque de las brujas. Creen que se llevarán a sus hijos para comérselos. Eso lo ven y lo escuchan en el caldero. Comentan que eso de los niños es buena idea. Por lo que en corto van hacia allá. Tocan a la puerta. Les dice que llegaron a comerse a sus hijos. Pero Ned está preparado. Aunque de nada les sirve. Meten a los chicos en bolsas. Pero antes de irse. Les pregunta si no prefieren unas deliciosas galletas. En lugar de sus hijos. Y resulta que sí están muy buenas. Por lo que mejor se van de casa en casa pidiendo dulces. Y cosas ricas. En ese momento quedaron de acuerdo que cada año. Estarían pidiendo dulces en lugar de niños. Y así fue como la pedidera de dulces. Se convirtió en tradición anual. Donde año con año salen a pedir caramelos. Aunque de vez en cuando quieren cazar a una bruja. Terminando con eso esta gran historia. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Termino la historia. Buenas noches.